El día de ayer, 29 de febrero, todos los consejos electorales del INE, el de nivel central en la Ciudad de México, en las capitales de los estados como Ciudad Victoria y los 300 distritos locales con su cabecera, como Nuevo Laredo, llevamos a cabo la sesión solemne en la que se atendieron las solicitudes de registro de candidaturas tanto para diputaciones federales en los distritos como senadorías en los estados y presidencia de la República en el Consejo General en cuanto a la naturaleza y contenido de las campañas electorales. En el caso del distrito 01 de Tamaulipas, adquisición registro por parte del Partido Verde de la coalición Sigamos Haciendo Historia en la fórmula del Iniciado Carlos Enrique Cantú Rosa Villarreal y de suplente el maestro Vicente Mendoza Vega. En el caso de la coalición Fuerza y Corazón por México, se hizo el registro en el Consejo General del INE con la fórmula del señor Manuel Canales Bermea y de la agente donal Daniela Sada Paz. Y en el caso del movimiento ciudadano, igual lo hicieron en la oficina central de la Ciudad de México con el licenciado Alfonso Salas como propietario y del abogado Alapé de la Cerda como suplente. Y esos son los contendientes en la ley de la Diputación Federal en este distrito de Obrero que desde el primer minuto de este día han comenzado su actividad de proselicismo, de promoción del voto y de invitación a la ciudadanía a votar el 2 de junio.